El gobierno del estado ha confirmado que el pasado fin de semana se dio derrame de cianuro en el río Piaxtla, en San Dimas, Durango, el cual fue provocado por un camión de la minera Primero Compañía en Tayoldita. La Secretaría de Recursos Naturales asegura que el daño fue menor y ya está controlado. Y por un error de no haber cerrado bien la válvula de la pipa, hubo un derrame de aproximadamente 200 litros sobre el río Piaxtla, sobre el caos del río Piaxtla. El líquido contaminante tuvo un desplazamiento de aproximadamente 215 o 220 metros. El químico Luis Alfredo Rangel, director de Medio Ambiente de la Dependencia Estatal, reconoció que fue la propia empresa quien alertó a las autoridades de la situación. Provocó algunas muertes de peces, no una cosa alarmante, pero sí hubo una muerte de peces. Y aquí hay que destacar, no en defensa de la empresa, sino en aras de la verdad, que fue la propia empresa la que reportó. ¿A quién le corresponde la sanción? A Profepa. A Profepa es la autoridad competente en la materia. Primero porque fue sobre el cauce de un río y todo lo que es cauce de río, todo lo que es agua, le compete a Profepa. Nosotros intervenimos porque tenemos la obligación como gobierno del Estado a atender, aún no siendo nuestra competencia. La población no sabe si es de Profepa, si es de Conaforo, si es de... A la población le interesa que la autoridad actúe y en ese término el señor secretario Rivas Loaiza nos dio la instrucción a la subsecretaría de Medio Ambiente que estuviéramos atentos, obviamente en coordinación con la Profepa, para atender y ver, como lo dije hace un momento, las sanciones a las que haya lugar. ¿Controlado pues de esta situación? Totalmente, totalmente, no pasó a mayores. Con imágenes de Donato Erra, en Canal 12 Noticias, informa Salvador Mercadultado.